Yo creo que lo que venimos a ver hoy es una reivindicación que, de la mano de Comisiones Obreras, este ayuntamiento va a presentar como moción institucional en el próximo pleno, y creo que es algo que es una reivindicación histórica de absolutamente todos, con lo cual nos pareció una magnífica idea cuando nos la presentasteis. Me acompañan en esta mesa Francisco Cantero, que todos sabéis quién es, secretario provincial, secretario general de Comisiones Obreras, y Antonio Calero, que es el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Y, bueno, ellos os lo van a explicar mejor que yo, pero para nosotros, para este ayuntamiento y yo creo que para todos los ciudadanos, sentarnos a reivindicar la mejora de nuestros servicios en cuanto a todo lo relativo a justicia, creo que, bueno, que es absolutamente de recibo. Creo que es una demanda histórica. Creo que hemos solicitado todos el traslado de las sedes judiciales al edificio de peritos. Creo que todos los ciudadanos se merecen mejores instalaciones, la creación de un nuevo juzgado que dé salida y que desbloque la situación actual de la justicia en nuestra ciudad. Y, por tanto, como creemos que es una reivindicación en la que todos vamos a coincidir, pues nos pareció que esta propuesta que nos hacían desde Comisiones Obreras era una propuesta que tenía que asumir este ayuntamiento y llevarlo al próximo pleno. Yo sé el esfuerzo que hacemos todos para cambiar la sociedad y para cambiar, bueno, pues en este caso todo el sistema judicial. Yo valoro lo que… o creo que nosotros valoramos todos lo que se hace desde las Administraciones. El cambiar las sedes judiciales, como llevamos reivindicando, el mejorar la justicia, una labor de todos, de todas las Administraciones. Supongo que todo el mundo sabe que al final la financiación llega por la vía que llega, que tiene responsabilidad directa la Administración central, que tiene responsabilidad directa la Administración andaluza y que al final tenemos responsabilidad todos porque tenemos que empujar para que esto se produzca. En este momento la situación del traslado a peritos de las sedes judiciales está en una comisión mixta que se ha creado porque, al final, si todos estamos de acuerdo en que esto se puede hacer, pues vamos a hacerlo. Y lo que hemos hecho ha sido crear esa comisión mixta, en la que está el Gobierno andaluz, en la que está la Universidad de Jaén y en la que está este ayuntamiento, para ver si establecemos el calendario y los presupuestos necesarios para que esto se produzca. Si eso se produce, podremos reunificar todas las sedes, es decir, en este momento, tanto la que tenemos en Teniente Ochoa como la que tenemos en Calle de los Álamos, me parece que es, y, bueno, pues dotar de muchísimas mejores infraestructuras, servicios, etcétera. Y creo de verdad que –y lo hablaba con ellos–, creo que es que es una reivindicación de todos los ciudadanos de Linares. Yo sé que esto es una reivindicación provincial y que es una campaña provincial, pero para nosotros realmente nos es cómodo sentarnos en esta reivindicación, el llevarlo a un pleno, porque lo único que están pidiendo es lo mismo que hemos pedido nosotros siempre, que es que vamos a mejorar las sedes, vamos a tener a nuestro lado al colegio de abogados, vamos a tener a nuestro lado a los jueces, porque nos lo han reivindicado muchísimas veces, la mejora de sus sedes, el espacio, bueno, todo lo que tú has comentado, Kiko. Entonces, creo que cuando toda la sociedad está de acuerdo en hacer algo, lo único que hay que hacer es hacerlo lo más rápido posible. Y en ello estamos. Nosotros presionamos desde nuestra humilde posición para que esto vaya lo más rápido posible. El caso al alcalde, a Raúl Caro, que haya sido sensible con la reivindicación del sindicato en materia de justicia. Como bien sabéis, esto es una campaña que llevamos, Comisión Obrera, a nivel provincial, con el lema «Unidos y unidas haremos justicia», donde estamos intentando presentar mociones y que se aprueben los distintos partidos judiciales que hay en nuestra provincia. Actualmente lo hemos presentado en Andújar, en Jaén y hoy tocaba Linares. Hoy tocaba Linares porque creíamos muy importante, porque es una serie de reivindicaciones, como bien ha dicho el alcalde histórica, que llevamos reivindicando desde esta organización sindical cerca de treinta años y que la situación que estamos atravesando de pandemia –y ahora lo explicaré más adelante–, pues creíamos oportuno coincidir aún más en la mejora de la Administración de Justicia. Y se enfoca en dos escenarios. En primer lugar, la aprobación de moción en los distintos ayuntamientos. Creemos que la aprobación –y desde aquí animamos a todos los grupos políticos que componen el arco municipal que la aprueben–, porque, sin duda alguna, aprobando esta moción, nunca mejor dicho, será justicia. Y, sobre todo, para abrir el debate de la situación en la que se encuentra la Administración de Justicia en nuestra provincia, que nosotros la venimos denominando no solamente este año y en esta fecha, sino, como he dicho, cerca casi de tres décadas, como la gran olvidada dentro de la Administración andaluza. En concreto, en la ciudad de Linares nosotros tenemos la serie de reivindicaciones que, sin duda alguna, mejorarían no solamente la situación, porque, claro, nosotros tocamos de cerca la situación de los trabajadores y trabajadoras que trabajan aquí en Linares. Hay que decir que en la provincia son algo más de 600 los empleados y empleadas públicos que se dedican a sacar expedientes, y en la ciudad de Linares estamos hablando de casi un centenar de trabajadores y trabajadoras que todos los días, con su labor diaria, hacen que este poder, que es el poder judicial, saque expediente hacia adelante, porque, bueno, los magistrados, magistradas, jueces y juezas sacan sus fallos judiciales, realizan su labor fundamentalmente por el gran trabajo que hacen estos profesionales. Y, por eso, en Linares hemos preparado una moción que se va a convertir, la va a presentar en una moción institucional, para empujar, que nosotros dividimos en tres escenarios. Primero, la creación de un juzgado de primera instancia, que creemos que es necesario, con dotación también de un personal, para descongestionar la gran sobrecarga que tienen los juzgados de Linares, no dicho por Comisión Obrera, sino dicho por el Consejo General de Poder Judicial, que soporta tasas de sobrecarga muy por encima de la media andaluza y muy por encima de la media nacional. También, cómo no, la urgente unificación, primero, separación, perdón, de los órdenes jurisdiccionales de primera instancia y de instrucción, para luego unificarlo en una misma sede. Así, se aprovecharía más, estando en la misma sede, se aglutinaría. Los trabajadores y trabajadoras tendrían un espacio, bueno, mucho mejor, adaptado a los nuevos tiempos, a la digitalización, a la informatización, para mejorar y avanzar en el trabajo diario y también para que no estén dispersos. Actualmente, en la ciudad de Linares existen cinco sedes judiciales y lo importante sería unificarlos, que nosotros estamos de acuerdo con la propuesta que tiene el alcalde de unificarlos e intentar la antigua escuela de peritos, ¿no?, que creemos que es un espacio adecuado para llevar a cabo esa labor. También, cómo no, la urgente nueva ubicación para el juzgado mixto número cuatro, que es de violencia sobre la mujer de Linares. Creemos que esto es una cuestión urgente e inmediata. El espacio es muy importante y, sobre todo, cuando hablamos de violencia sobre la mujer, ¿no? Ahora mismo nos reúnen las condiciones necesarias para que una mujer que haya sufrido violencia y haya sido violentada tenga la independencia y tenga la intimidad necesaria para poder avanzar en esa denuncia. Estamos observando cómo se cruzan por los pasillos con el presunto agresor o familiares del presunto agresor a diario. Nosotros creemos que esto no es de recibo. Lo mismo que se le pide a los trabajadores y trabajadoras que se formen de materia específica en violencia de género. Creemos que la Administración no puede mirar hacia otro lado ante una situación de este tipo, que retrae claramente que las mujeres denuncien porque saben que van a pasar un calvario a la hora de ser citada ante el juez, ¿no? Por eso necesitamos en la ciudad de Linares una nueva ubicación que garantice esa intimidad y que las mujeres puedan denunciar y puedan acudir libremente y sin miedo. Actualmente no se cumple. Por eso nosotros también, independientemente de la presentación de emociones, lo que queremos es acercar a la justicia y a la ciudadanía, lo que estamos intentando hacer, que se empapen, llevar ese debate a la ciudadanía, a la sociedad, a los trabajadores y trabajadoras, porque esto no afecta a nuestro día a día en materia social, en materia penal, en mercantil, en contención administrativa, cuando hablamos de despido, cuando hablamos de salario, de incapacidades, de cambio de contingencias, de cláusulas suelo. Todo eso está sufriendo, todos los juzgados de Jaén y provincias están sufriendo una sobrecarga y un retraso que impide que la justicia sea rápida. Cuando la justicia no es rápida, no es justicia. Por eso nosotros vamos a seguir reivindicando la importancia de mejorar todas las plantas judiciales que hay en nuestra provincia. Aquí está en Linares, en concreto, las de Linares, como me había escuchado en esas tres reivindicaciones históricas, pero creemos que el Gobierno andaluz…, esperemos que tenga…, hoy hay una reunión importante en Jaén con nuestra sección sindical y esperemos que tenga esa sensibilidad necesaria para que se presupuestre y se mejore la situación de los juzgados en Linares. Y, repito, nosotros vamos a seguir también para dignificar la labor que hacen los trabajadores y trabajadoras del sector de la Administración de Justicia, que si no fuese por su gran labor, vamos, diaria, 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 no se sacarían los expedientes en nuestra provincia. Gracias.